Sí, sí, yo también te he visto Vale Vale A ver, primero vamos a ir Con esta gente Tengo cosas para ti ¿Necesitas algo? ¿Puedo ayudarte con algo? Seguro que encuentras algo que te guste ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Necesitas descargar algo? La autoridad. Claro, lo que quiere. ¿Qué pasa? La autoridad. vale a lo que le tengo que dar yo es a esto y Vale. Quiero saber qué hace esto. Vamos a probar. ¿Guardamos? He recogido algo que podría interesarte. Vamos a ver cómo lo haces. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Jodidamente lento. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. ¿Hay días? ¿Qué? 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 Se ha cerrado. Vamos a probar. 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 . 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 ¡Ah! ¡Ah! Es que no se... ¡Ah! ¡Ah! Vale, voy a intentarlo así. Tengo cosas para ti. Voy a destrozar esa nave. ¡Ah! 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 ¡Dinero fácil! ¡Ah! 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 ¡Ah!